Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alejandro Cortés y bueno, pues les voy a platicar un poquito acerca de algunas inquietudes sobre la industria 4.0 y la industria 5.0. Todo esto a raíz pues de una publicación que veí por ahí de Jeff Winter, ahorita la proyectamos pues para ver un poco, mira, dice por acá, no, soy culpable, yo he utilizado el término de industria 5.0, pero ya no lo voy a usar, ¿no? Es decir, pues algunos motivos que dice acá es que pues no funciona porque no es una nueva revolución, porque pues lo que ahora se hace por la industria 4.0 pues como que se demerita y bueno, pues dice que la narrativa industrial pues se fragmenta, ¿no? Entonces, hay algunas cuestiones aquí, ya no digas, industria 5.0, bueno, ahí obviamente pues con todo el poquito ahí de teatro, ¿no? Que ponen sus fotografías, que bueno, pues suele ser un personaje que pone aportaciones buenas, ¿no? En general en la red. Entonces, en lo personal esto me llamó la atención porque bueno, pues a lo que yo estuve estudiando en la, esto es parte de mi tesis doctoral, bueno, pues mira, hice por acá una investigación de iniciativas que había sobre la cuarta revolución industrial y fíjate, una iniciativa que fue como la más famosa, pues era precisamente la industria 4.0, ¿no? De Alemania, acá los voy a señalar, ¿no? Y pues fue la que ha sido como más sonada, pero no es la única, se fijan, aquí está Factories of the Future, este de la, de la, en Europa, luego en Francia hubo por ahí otra y así en muchos países, ¿no? Sociedad 5.0 de Japón, o sea, ha habido muchas iniciativas pues para mejorar el tema de industrial, ¿verdad? Cómo, cómo abordar el progreso en la industria en cada una de las naciones, ¿no? Y bueno, pues en 2019 aproximadamente surgió esta industria 5.0, ¿no? De la Comisión Europea que es la que está haciéndoles un poco de ruido, como, como diciendo, oye, espérate, ¿no? Así, tú te vas aquí a Latinoamérica, a una ciudad, buscas una zona industrial, entras a la fábrica y te das cuenta que hay tecnologías 3.0, principalmente, ¿verdad? Si bien te va, entonces, ¿cómo dices? Si estamos tratando de implantar acá estas tecnologías, como tú dices, bueno, porque hay algo nuevo, ¿no? Es decir, aquí te dicen, no, pues que el tema de la resiliencia, ¿verdad? El tema del humano en el centro, de que se tome en cuenta lo humano, de la inteligencia artificial, el aprendizaje mutuo humano-máquina, cuestiones que se dejaron un poquito de lado en la industria 4.0 de Alemania, y pues bueno, pues que toda la sustentabilidad también, ¿verdad? Son temas que la industria 5.0, pues, o esta iniciativa de la Unión Europea de Industria 5.0 trató de corregir, es como que se le corrigió la plana, digamos, a la industria 4.0. Yo compartía hace como unos tres años, ¿no? Una, una, en una, por ahí en un foro, ¿no? Yo decía, oye, es que la industria 4.0 tuvo un error de diseño, y este error de diseño, pues era precisamente eso, ¿no? Que estos puntos no se tocaron como se tenían que tomar. Entonces hubo quien dijo, que es la Comisión Europea, oiga, hagamos una iniciativa que sí los tome en cuenta, no es hacer menos lo que ya había, sino agregar, ¿verdad? Entonces yo en lo personal, tomando en cuenta este tipo de cosas, la propuesta que yo ponía era esta de acá, ¿no? Es decir, ponemos un desarrollo, yo, en todo caso, revoluciones industriales, las que se estudiaban en la, en la escuela, ¿verdad? La primera, ¿verdad? Esta, y la segunda, eran realmente las que se estudiaban cuando uno estudiaba historia, eh, y esta de acá, bueno, pues se puede agregar, ¿no? Que es todo el, el siglo XX, ¿verdad? Desde la descubrimiento, el invento, mejor dicho, del transistor, bueno, pues cambió toda la, la, la industria también, ¿no? La automatización. Y bueno, pues luego se, se creó esta cuarta revolución industrial, ¿no? Que comprende todas las iniciativas que se veían en el listado, ¿no? Una de ellas, la 4.0, que ha tenido estos, eh, cuestiones de, de sistemas ciberfísicos, y la industria 5.0, ¿no? Que, que era la que se abordaba en esta publicación de mantenimiento 5.0, precisamente, eh, pensada más en el aprendizaje mutuo humano-máquina, como ahora la inteligencia artificial le va a ayudar al humano a tomar mejores decisiones, y ya no, ya no es como, como aplico tecnologías para mejorar métricas de productividad, ¿verdad? Eh, sino que se agregan otro tipo de, también de métricas como la, es la resiliencia, ¿verdad? Entonces, eh, no, no está, yo no veo que esté como peleado esto de aquí con esto de acá, y no quiere decir que porque esté a la derecha, eh, necesariamente sea, eh, en orden, eh, progresivo, ¿verdad? Eh, realmente yo diría, bueno, pues usa el término que quieras, ¿no? Lo que importa es que exista una transformación digital y humana industrial, ¿no? Eh, entonces, en la industria, ¿no? O transformación digital industrial, eh, que es lo que está de fondo realmente, lo que queremos es mejorar nuestras fábricas, mejorar la productividad, mejorar, eh, cómo se hacen las cosas, que, que si hay un evento externo, eh, podamos mantener la producción, eso es resiliente, ¿no? Ahí está la métrica nueva, eh, y sí, claro, se ha visto que involucrar al humano, pues claro que ayuda, ¿verdad? Eh, pero lo que hay de fondo, o lo que estamos tratando de ver es cómo hacerle para, eh, que haya un aprendizaje, un aprendizaje mutuo entre el humano, eh, y la inteligencia artificial, entonces, ahora desde un año para acá, eh, pues se ha visto como que yo, yo, algunos personajes también que están por ahí en las redes compartiendo, eh, contenidos, pues nos han, de repente decían, decían, no, la industria 5.0 no sirve para nada, y luego surgió, por ejemplo, chat GPT hace un tiempo, y pues, esas personas empezaron a cambiar de opinión diciendo, ¿sabes qué? Es que sí puede darse esta colaboración, eh, humano o máquina, eh, de una manera, eh, en que la parte de las interfaces, por ejemplo, inteligentes, eh, nos den, eh, la pauta, ¿verdad? De por dónde abordarlo. Entonces, bueno, pues, eh, nada más que eso, ¿verdad? Estas reflexiones que surgieron a raíz de, de ver esta publicación, eh, no desechemos ninguna iniciativa, yo, todas las iniciativas aportan, eh, y más bien hay que ver que estamos en un movimiento, eh, histórico, que es esta cuarta revolución industrial, eh, que tiene varias iniciativas, y que podemos estudiar una o podemos estudiar otra, y podemos ver, eh, lo bueno que tiene cada una de estas, siempre con el afán de construir, ¿verdad? y, y con el afán de, de tener, eh, pues, una industria, eh, con mejores, este, resultados. Muy bien, muchas gracias, y bueno, pues, hasta luego, hasta la próxima. Cuídense mucho.